Ponchilla, bien vindo a un nuevo video Hola mi gente, como lo saben, estamos hablando en portugués Bienvenidos a un nuevo video, gente, nos encontramos en Lisboa, la capital de Portugal Así que ahorita vamos a empezar un recorrido por este lugar Vamos a ver que encontramos Y ahorita nos encontramos, justamente ahorita nos encontramos en lo que es el tranvía Que es una de las cosas que yo más quiero ver Vámonos Lisboa es una ciudad bastante turística, se puede recorrer a pie y disfrutar perfectamente Ya que tiene tanto que ver desde museos, restaurantes, bares y comercios Sus edificios son muy acogedores, que hacen de tu estadía un momento mágico Gente, y ahorita vamos por lo que es un mirador Y les quiero compartir una de las avenidas bien populares Yo creo que es de las más populares que hay aquí porque se encuentra lo que es la embajada española Y están las tiendas principales, unas tiendas carísimas, por cierto Y acá también hay un parquecito, hay un monumento de la guerra, no sé qué Pero está bien bonito, está bonito La verdad que todas las calles de Lisboa están bien bonitas Hasta ahorita estamos disfrutando este lugar Empezamos nuestro recorrido desde muy temprano Con la intención de conocer lo más que se pueda de la ciudad Y como les decía anteriormente Uno de mis objetivos principales era conocer el tranvía Y créanme que es de las cosas más emblemáticas que tiene esta ciudad Vean gente Está bien bonito Esto funciona como los carritos chocones Vean que a través de esas líneas Fíjate, y hemos llegado a lo que es el mirador de Pedro Alcántara La verdad que está en una alta Obviamente por eso es un mirador Pero aquí se puede ver todo lo que es la gran parte de la ciudad Podemos ver la parte del mar Podemos ver un castillo al fondo Una catedral, bueno en sí toda la ciudad Lisboa es una de las ciudades más antiguas de Europa Cada rincón es ideal para sacarse muy buena fotografía Ya que los panoramas son únicos y muy hermosos Para recorrer Lisboa mínimo ocupas 4 días Ya que hay muchas cosas por ver Bueno gente, acabamos de llegar a lo que es la plaza Es una oficina del comercio de aquí de Lisboa Bien famosa, bien reconocida Bueno estuve buscando información Y lo que hay alrededor son oficinas del gobierno Oficinas muy ornamentales Antiguamente esta era una plaza real Y fue construida en el siglo Bueno fue construida después de un gran sismo Y también ha sido un lugar de grandes acontecimientos Como por ejemplo cuando sufrió el atentado Uno de los reyes El rey Arturo Con su hijo Felipe Y también Y aquí también se levantó también una revolución Y gente también al fondo está lo que es el marco del triunfo Y al frente de mí está lo que es una estatua del monarca Que era el que estaba en el trono cuando hubo este gran terremoto También atrás está lo que es un río súper grande Que divide una parte de Lisboa con la otra parte También te podrás encontrar con este tipo de arte Que la gente hace en las orillas del río Tajo Vean gente y el pueblo bien Bueno la partecita de estas casas que bonitas De estos edificios Tengo una pequeña duda y parece que fueran dibujadas Está interesantísimo Y ahorita nos dirigimos para allá a ver el crucero Una de las cosas que me ha sorprendido de esta ciudad Es el tráfico aéreo que tiene A cada dos minutos sale un avión Bueno gente Déjenme decirles que me encuentro en un otro punto Donde se puede Bueno es un mirador Y abajo es como un restaurante, un café y un museo Y aquí se puede observar lo que es el puente este Que no sé ustedes pero yo le doy un cierto parecido A lo que es el puente de San Francisco de Estados Unidos La verdad es que está genial Y otro dato que les quiero compartir Que he aprendido de este viaje Hemos aprendido dos palabras Bueno un dato bien interesante de lo que es el portugués Para decir gracias es abrigado Pero yo lo que no sabía era que cuando En el caso de que soy mujer Tengo que decir abrigado Y los hombres es abrigado O sea que si yo le quiero dar la gracia a un hombre o una mujer Tengo que decir abrigado A ver a ver No solo encontraremos edificios antiguos Sino que también encontraremos edificios modernos Como por ejemplo este Que tiene un estilo muy peculiar Miren gente Y creo que este es uno de los mejores inventos que han hecho Así que Nosotros como andamos recorriendo casi todo Lisboa Optamos por alquilar una patineta Bueno no alquilar Sino que funcionan con una aplicación Y bueno Vengan Eso Hay que usar un poquito la tecnología Descargar la aplicación Luego descanear el código Y tutututus Y miren nos ahorramos Una caminada Y la verdad que está barato Porque creo que son 30 séptimos por minuto Después de 3 minutos en patineta Llegamos a este hermoso monumento El monumento de los descubrimientos En homenaje a todos los descubridores Y a todos los que formaron parte de esas hazañas Bueno gente Y hemos llegado a la famosa Pero famosa Torre de Belén Déjenme decirles que esta Era una fortaleza Que sirvió como puerto Donde partieron los descubridores Bueno los conquistadores Y después sirvió como una aduana Algo así También para lo que venía de China O de India O lo que salía Después de eso dejó de ser Después de eso dejó de ser fortaleza Y sirvió como prisión Esta es una de las plazas más famosas Y más visitadas de Lipua Es imposible venir a esta ciudad Y no visitarla Es que vean gente Es que es hermoso Miren ese atardecer Esto realmente enamora Y muy cerca de la Torre de Belén Está el antiguo monasterio de San Jerónimo Es un edificio que tiene una fachada Que mide más de 300 metros Es súper largo Vean gente Y este es el famoso elevador de aquí de Lisboa Pero es enorme Pero enorme enorme La fila que hay que hacer Para subir Así que lamento decirle Que no voy a poder subir Y no podíamos dejar de cruzar El puente 25 de abril El puente colgante Uno de los puentes también emblemáticos De aquí de la ciudad Bueno gente Déjenme decirles que He llegado al Cristo Rey Un Cristo que está ubicado Aquí mismo En otro lado del puente De lo que es Lisboa Y está súper lindo La verdad que Tiene un mirador Está a la orilla del río Es un mirador que se mira Desde el otro extremo De la ciudad Otro dato importantísimo Lisboa cuenta Con uno de los puentes Más largos del mundo Se llama Puente Vasco da Gama Tiene una longitud De más de 12 kilómetros De largo Y hubo un año O unos años Que llegó a ser El puente más largo De Europa Este puente Sirve para unir Lo que es el norte Y el sur de Lisboa Dicen que En días nubosos Es imposible Ver el otro lado Ahora les voy a hablar Del hospedaje En Lisboa Hospedarse en Lisboa No es tan caro Ni tan barato Depende de lo que tú busques Por ejemplo Yo gasté En una noche 44 euros Pero el hotel El excéntrico Tiene buena ubicación Y me incluía Un delicioso Y variado Desayuno Este hotel Lo pueden Contactar Por la aplicación De booking Así que nosotros Lo que más Aprovechamos De este hotel Fue el desayuno Ya que necesitamos Ir bien comidos Porque recorrer Lisboa Requiere de muchas energías A estar bien comido Bien alimentado Bien hidratado Porque es muy largo El calle ¿Qué tal el desayuno? Rico ¿Vale la pena Pagar ese dinero? Sí, vale Sí Café Un buen desayuno Para empezar El recorrido Bueno Llegamos hasta el final Del video Con esta hermosa vista No se olviden De darle like Suscribirse Compartirlo Si le gustó Y nos vemos En otra aventura Ah Y también no se olviden De ver el siguiente video Aquí mismo En Limoá Justamente En la ciudad De Sintra Adiós Adiós